bienvenidos a otro vídeo más de quesadilla racing estamos aquí en el fia nations en blue moon este es el round número 4 del nation's cup y vamos a ver cómo terminamos en pole position seguido por todo el grid que era sólo de brasil entonces quédense aquí en quesadilla racing y vamos a ver cómo terminamos con todo brasil atrás de nosotros bueno aquí tenemos el grid inicial tenemos aquí a un costarricense o costarricensa número 1 luego alguien de argentina y el número 13 y nosotros después ahí en el número 3 de méxico el resto son pilotos de jugadores de argentina de brasil entonces esto se puede poner bastante interesante estamos viendo los puntos y creo que necesitamos arriba de 29 entonces con un octavo séptimo bueno con octavo quedamos igual y con a partir de un séptimo vamos a mejorar nuestro lugar entonces vamos a ir vamos a tirar aún a un séptimo o mejor y aquí estamos en el cual y entonces el gt sport va a tener un bug entonces ahí vemos que los carros empiezan a estamparnos con otros nos da la línea verde de salida y pues nos vamos a quedar ahí atorados no vamos a poder salir entonces lo que vamos a terminar haciendo es resetear el sistema y volver a entrar pero cuando volvamos a entrar vamos a ver que ya hay algunos que están saliendo no entonces en ese momento ya solamente quedan 18 en el grid y eventualmente se va a salir el argentino o en algún momento y vamos a quedar nosotros solamente con todos los brasileños ahí en la calificación y aquí vamos a hacer 40 segundos con 442 centésimas lo cual era uno de nuestros mejores tiempos creo que habíamos hecho si acaso dos décimas menos en la práctica pero menos que eso no habíamos podido hacer y aquí bueno terminamos ya la calificación y no mejoramos el tiempo en la última vuelta pero esto nos dio chance de llegar a pole position y vemos ahí que tenemos ahí a todo brasil atrás de nosotros y esto se va a poner muy muy interesante la verdad que quedar en pole position fue básicamente accidental entonces estamos sospechando que el número 2 y el número 3 son pilotos bastante rápidos al menos el número 2 por los números que tiene por allí entonces se va a poner difícil y bueno entonces aquí estamos ahí al principio del del grid como pocas veces y como creo que como primera vez en una carrera de la fía pero bueno tratando de hacer lo mejor que podamos y tratar de hacer que seamos el orgullo de de méxico y que no nos coman todos los brasileños entonces aquí aumentamos un poco el el track control para que no se nos vaya del carro digo es algo que a veces sucede con estos coches que tienen mucha potencia y vamos a tratar de no meter ningún error lo cual es difícil y también después el alert lo vamos a cometer nosotros ahí ya bajamos el track control pero nos faltó hacer el cambio rápidamente entonces vamos a perder velocidad aquí las llantas están frías entonces se nos va a ir el auto y eso nos va a hacer que inmediatamente a los primeros 30 segundos de la carrera ya perdamos el primer lugar que jamás vamos a recuperar ni vamos a volver a ver entonces ahí también tenemos una mala pasada y bueno este luán 19 19 09 nos rebasa y bueno vamos a ir peleando tratando de lograr el llegar al no que no nos quiten el tercer lugar y bueno ver si podemos pelear por el segundo lugar y bueno vamos aquí ya al final de la segunda vuelta y bueno aquí le ganamos el lugar al piloto brasileño no quisimos hacer el daibom lo que pasa es que frenó demasiado y pues fue maniobra también de esquivo más que daibom o sea no podíamos pasar de otro lado sino le vamos a arrancar por atrás y nos iba a mandar penalti o a alguno de los dos fue 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 esquivarlo nada más entonces aquí en la primera curva nos gana un poco pero le ganamos el o le tratamos de ganar el inside se cierra protegiendo el inside nosotros vamos por el outside que vamos a esta curva en paralelo y de repente desaparece el piloto no sabemos exactamente qué pasó en este momento nos dimos cuenta si no vamos a ver el incidente un poquito más adelante y vamos a ver qué fue lo que pasó entonces todo bien logramos resistir siete vueltas sin cometer demasiados errores pero traemos ahí pegados a todo el grid de brasil no entonces eventualmente la presión nos va a ganar un poco nos salimos aquí tomamos mal la curva y perdemos un lugar luego perdemos el otro y bueno para no pegarle a nadie más dejamos pasar y bueno vamos a tratar de mantener ese cuarto lugar de no cometer demasiados errores aquí también ya las llantas si ven están un poco gastadonas entonces cada vez es más difícil mantener el control del auto y bueno y no meter la pata ya por la vuelta 14 vamos a hacer el cambio de llantas vamos a cambiar a medias vamos a adelantar un poquito y bueno aquí ya salimos del pit vamos a tratar de conservar toda la izquierda nos abrimos hay un pequeño poquito entonces se nos va un poco nos pega alguien por atrás y bueno nos quitamos de de la línea de la línea de carrera para que no le afecte a nadie y bueno ahí nos rebasa y bueno desafortunadamente con el golpe que nos dio se llevó un segundo de penalti son sorri tratamos de darle un poco su espacio y bueno aquí el que uno de los que traíamos atrás nos gana y la frenada y bueno este todo todo bien todo normal y un poquito más adelante se va a servir el penalti bueno aquí los dos pilotos brasileños están luchando unos contra otros nos tratamos de alejarnos un poco digo eso fue también lo que hicimos en la parte pasada hacer un poco el backup para que no hubiera problema aquí ya alcanzando a este cuarto lugar pues no le medimos la frenada le pegamos nos vamos a llevar ahí un segundo de penalti y bueno eso nos va a retrasar un poco la carrera una lástima porque ya estábamos alcanzando al tercero al tercer lugar entonces pudimos haber logrado un podio en el tercer lugar y el momento los alcanzamos y cometen un error bien obtenido el podio bueno ya sirviendo nuestro penalti y algunas vueltas después volvemos a estar atrás de este Gera y Geyro le ganamos la entrada y bueno ya nos lo zafamos un poco y bueno ahora lo que sigue es tratar de conservar ese cuarto lugar y pues no meter demasiado la pata o más bien no meterla nos quedan cuatro vueltas y el podio está muy lejos está a seis segundos pero perder el cuarto lugar está muy cerca no estamos ahí a toda incluso a tiempo de rebufo y bueno adelantando un poco más ya la vuelta 29 no cometimos errores le sacamos un poco de distancia el quinto lugar y bueno vamos a terminar aquí con un cuarto lugar habíamos empezado en pole perdimos tres lugares pero considerando que la carrera era un poco complicada y que la presión psicológica era bastante creo que hicimos un buen papel además una una carrera limpia entonces nos fue más o menos bien y con nuestro carro un poco golpeado pero bueno al final logramos 36 puntos nuestro objetivo era lugar 30 entonces logramos seis puntos más de los que pensábamos y bueno el rango en general no subió y ya llegando al chat bueno alguien nos dice este luano nos dice quesadilla y tres asteriscos lo cual debe ser una muy mala palabra digamos que hicimos aquí no y después alguien va a contestar que bueno no alguien luego nos vuelve a insultar nos dice cretinos y yo suponemos que nos dice a nosotros y nosotros así como que qué onda este la verdad es que no sabíamos que no supimos que fue lo que lo que pasó alguien más va a contestar allí que este que yo lo vi por ahí lo va a contestar ahí está el trafo de j3 que supongo que iba atrás entonces vamos a ver qué fue lo que pasó entonces aquí tenemos al luán 19 09 digo después de investigar era la vuelta 3 que fue aquí donde él él nos rebasa por el inside nosotros nos vamos por el outside entonces aquí algo va a pasar digo se ve feo se ve como que nosotros los empujamos pero realmente no lo empujamos nosotros estamos en nuestra línea y bueno lo estampamos ahí y lo dejamos ahí que se fuera por los precisamente los tacos no ahora vemos de nuestro lado de nuestro lado se ve como si él nos empujara pero realmente tampoco nos está empujando entonces simple y sencillamente ese según yo es algo de carrera aquí es la vista nuestra desde el auto entonces vamos allí tomando la curva nos abrimos vamos en paralelo cada quien siguiendo su línea de carrera según yo nosotros le estamos dando algo de espacio pero se queda ahí estampado entonces sosorri no fue movimiento sucio ni nada simplemente fue cosa de carrera no medir un poco la distancia pero creo que fue culpa de los dos a mi parecer aquí es visto desde el punto de vista de raf de rafa y bueno ahí se ve si no le damos mucho espacio pero tampoco en la floja no entonces ninguno de los dos aflojamos y pues a él le tocó la parte más fea le tocó bailar con la más fea no entonces ahí vemos y pues vamos a ir en paralelo los dos estamos tratando de ganar el mismo espacio entonces ahí la llevamos alguno del carro empuja uno al otro nosotros nos cerramos un poco para tomar la culpa pero no para empujarlo hacia otro lugar y bueno pues ahí lo mandamos por los tacos sosorri este disculpas pero no fue con mala intención y después de esto pues esto es todo este vídeo esperamos que les haya gustado si quieren pueden seguir ahí en nuestras redes sociales y también si les ha gustado el vídeo le pueden dar un like suscribirse lo cual nos va a ayudar mucho y pues a la campanita también ponerle allí para que les recuerde de los nuevos vídeos muchas gracias y nos vemos pronto y